Tercero también del Girona ante Unión Deportiva de Las Palmas. Barcelona 48 puntos, queda el partido mañana 20-45 en Anoeta. El Atlético de Madrid segundo con 42. Tercero el Valencia con 40. Real Madrid 32 puntos, cuarto. El Villarreal tiene 31 y el Sevilla 29. Por la boca muere el periodista, muy habitualmente, Iñaki Turruti. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Hola, amiguitos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Bomiñaki. Oye, lo de amiguitos lo he dicho porque me ha quedado un poco Flanders. Pero es que hoy quiero ser un poco Guillermito Amor. A ver. Escucha. Espera. Ahora. Un sustillo. Un sustillo. Un sustillo. Un sustillo. Un sustillo. Espera, espera. Era más largo el audio. Ponlo otra vez. Venga, otra vez. No me... Un sustillo. Un sustillo. Un sustillo. Como diría Flanders. Ya te están boicoteando como siempre. ¿Qué decía? Un sustillo. Un sustete. Vacío brujo. Va a haber que grabarlo. Pues que si va a haber que grabarlo. Mejor porque si no, la madre que me parió. Bueno, pues eso que dice que muy juntitos. Un sustillo. Bueno, que al final pues se hizo un liito. Un sustete, sí. Ay, el vecirito Guillermito. Bueno, igual es que... Se le perdona. Es que dice Amor, no me van a entender. Lo voy a decir poco a poco y con diminutivos. Y está bien porque a veces llega gente a la entidad culé que no les entendemos o entendemos lo que creemos. Como Jerry Mina en su presentación. Es la lista que nos vamos. Pegué un brinco de la cama al baño de una. Y mi mamá se erizó. Mi novia se erizó. Vamos a ver. Hemos estado debatiendo. Si ya sabemos que no quieres decir una guarrada, Jerry, pero si tú sabes que vas a decir que tu papá y tu novio os vais a erizar, no digas que hiciste un salto y fuiste al baño. Hostia, que va a sonar raro, leche. Bueno, leche... Las cosas no, ¿no? No, claro. Sí, he dicho leche, leche tampoco sería no. Bueno, es igual. Bueno, pero bueno, está feo poner en boca de otro lo que no has dicho. Como hizo el otro día José Manuel Alemán. Y el balón por encima de la portería de Diego López, como dice Marañón, descorcentado, completamente en el ente. Sin corteo. ¿Seguro que Marañón dijo descorcentado? ¿Seguro? No dudo. Qué feo hacer eso, eh. Eso es que Alemán, para mí que ha perdido la corcentación. O sea, totalmente. Otros como Tony López, se atas... Bien. Se atasca. Se atasca. Alaska y Dinarama. Me la he comido yo. No, Tor en Alaska. Se atascan, pero no le echan la culpa a nadie. Lo asumen y punto. Así que, pues, con la posesión. ¡Dentro! Bueno, puede pasar, puede pasar. Además, si has empezado ya la palabra, hay que tirar para adelante. No te puedes parar. Pasa también como cuando estás haciendo mayonesa, porque si no, se corta. Sí, claro. Otras cosas, que no puedes parar porque también se corta la mayonesa. Bueno, voy a salir de aquí también. Bueno, hay muchas veces que donde no se puede parar tampoco, como cuando narras un gol, ahí no se puede parar. Aunque te salgan gallos. Eso sí, si te sale entre gallos, ahí. Ay, para, para, porque si no, nosotros somos muy mamones y te ponemos un audio acto seguido. ¡Gol! El empate del Deportivo de La Coruña llega hasta la frontal del área. Perfil zurdo para el remate de cabeza de Florin Andone, que después de golpear en el pado, termina metiéndose en la portería de Sergio Atenjo. ¡Marca ese gol! Esto no está editado. Esto fue así, pasó así. Qué cabrones. Lo tenemos aquí. Exacto. Guay, no hay cantidad de otro, eh. Aunque no nos cachondeemos mucho de Carlos, porque luego, los que estamos aquí tranquilos, calenticos y dando una ronda, también nos sale algún gallo o pollito. Última hora del Dakar, Escoreal. Segunda jornada, 267 kilómetros por llegada a Pisco, en coche civil. En coche civil de presa ha ganado la etapa. Echa un morrón. Confirmamos que Escoreal ya lo ha tirado, ya lo ha tirado, lo ha asado y le ha puesto para atrás. Eso sí, Esco, si te pillamos, no arriesgues más. ¿Para qué das otra ronda? Logroñés 3, Bilbao Athletic 1, Real Unión 0, Peñasport 0, Arenas Club 3, Racing de Santander. Eso tiene su explicación. Estaba Iturralde González, que es del Bilbao Athletic, y era porque había perdido su Athletic. Era un vacilín, era un vacilín. Era un vacilín. Era un Nelson. Vale, yo pensaba que estás cogiendo aire. No, no, no. Mira, el que es mejor que no coja aire es Don Luis Suárez. Que no lo haga, porque si coge aire, le caen palos hasta Ernesto Valverde, que el hombre aún no se merece ninguno. Escucha. ¿Quién le agachó la cabeza? No hace falta decirlo. Se lo dije 40 veces, Dico. No te pongas a la barrera, cagón. Es el mejor. Ahí hubo un silencio largo de todos nosotros, porque nos estábamos ahogando. Sí, sí, ya te digo encima. Bueno, sin filtro. Muy a favor. Si vas a dar un palo, no te quedes a medias. Como si ibas a robar. No robes 100 euros. Haz como el Dionísio. Furgón y todo. Toma por sangre. Oye, y Romero últimamente sale mucho por aquí, así que yo creo que ya ha dicho, a mí no me he pillado Urrutia más. Y si se correja a sí mismo, está guay. Eso sí, le pillamos aunque él crea que no. Mira. Se echa el suelo de rodillas Casemiro, se tapa las manos con la cara. Al revés, ¿no? La cara con las manos. No se habéis dado cuenta ninguno, ¿eh? No. No. Ahí estábamos todos. Sí, sí, te hemos pillado. Pero ya os digo que no le vamos a pillar en otra. Incluso cuando hice una picardía, no le pillamos. Mira. Yo creo que no pega en la… Sale que no la tiene fufa, ¿no? Que la tiene dura. Eso. La mano. Sí, sí, correcto. Me gusta Iturral diciendo sí, sí, sí. Menos mal que ha estado rápido, Romero, porque ya estábamos lanzados ahí como miuros al capote. Es que parecía que ibas a saltar de repente al baño porque te habías erizado o algo. Bueno, pues yo me voy a ir. Me voy a ir. Bueno, no sé si irme o marcharme. Ojo, que parece lo mismo. Pero cuando estás hablando de cosas serias, son cosas muy diferentes. Y si no, que se lo digan así que… Desde el Barça reconocen que Aleix Vidal tiene ofertas y que será él quien decidirá si irse o marcharse. O sea, lo tiene claro. Ojo, pues os digo una cosa. Me voy a ir a marchar y a pirarme. Gracias. Adiós. Iñakito Rotia. Adiós. Luzgado que se permite, Carrusel Deportivo. Bueno, más noticias.